Experto en el Medio Oriente, señor Cajat. Buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros. De nada, buenas tardes. La primera cosa que quiero comentar con usted, una amenaza como la que acabamos de glosar, obviamente era algo esperado, pero en la nota dicen que no van a apostar por, y voy a citar textualmente, actos de venganza y atentados individuales y esporádicos, sino por operaciones cualitativas capaces de minimizar el 11 de septiembre. ¿Cómo interpretar esto, señor Cajat? Honestamente me parece una bravata que trata de rescatar la moral de sus seguidores, porque si tuvieran la capacidad de realizar acciones similares al 11 de septiembre, las habrían llevado a cabo hace mucho tiempo. El último gran atentado vinculado al Qaeda en una capital occidental, fue, si mal no recuerdo, en Londres, el año 2005. No ha habido nada semejante desde entonces, entonces yo no creo realmente que tengan la capacidad de hacerlo. Más bien yo prevería que lo más probable en los días sucesivos es que si hay alguna operación de venganza, sea contra lo que analistas de inteligencia denominan blancos blandos, o sea, atacar blancos civiles ahí donde puedan alcanzarlos, no creo realmente que tengan la capacidad de realizar acciones de mayor envergadura. Señor Cajat, permítame abrir un pequeño paréntesis para dar una nota de última hora. Se acaba de confirmar que a las 4.30 horas del este de Estados Unidos, hora de Atlanta, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se va a reunir en una reunión de emergencia para hablar del tema Osama Bin Laden. Segunda pregunta, Abdel Moti, que es un reputadísimo experto en temas islámicos, ha asegurado hoy a la agencia EFE, la agencia española de noticias, que arrojar al mar un cadáver va contra la tradición islámica y agrega que eso podría ser otro motivo de venganza. ¿Qué usted cree de eso? Mire, las huestes de Al-Qaeda, que dicho sea de paso, no es una organización controlada jerárquicamente por nadie, entonces, digamos, cada grupo puede actuar por sus propios medios sin esperar órdenes superiores. Pero, digamos, las huestes de Al-Qaeda han venido intentando atacar blancos occidentales desde que existe Al-Qaeda, que no se inicia el 11 de septiembre, sino el año 98. No creo que eso de por sí sea una motivación adicional significativa. De cualquier modo, no es cierto que arrojar un cadáver al mar sea incompatible con la tradición islámica. Es aceptable en circunstancias de las cuales no hay otra alternativa. Señor Cajal, Medio Planeta apunta esta tarde, a las 4.22 horas de Atlanta, a Al-Sawih Wahidi, como la mano derecha de Bin Laden, como el posible sustituto del líder de Al-Qaeda. ¿Qué opina usted al respecto de eso? ¿Será posible? Digamos que siempre quedó claro que Ayman al-Sawih Wahidi era el brazo derecho de Osama Bin Laden. Hay algunas diferencias, sin embargo. Bin Laden participó de la lucha contra la ocupación soviética de Afganistán, y habría que recordar que en ese entonces era aliado de Estados Unidos y de Pakistán, desde virtualmente el principio, desde 1979, aportó capital proveniente de su propio peculio personal, y se convirtió en el símbolo del movimiento que encarna. Al-Sawih Wahidi es más bien un ideólogo, no tiene mayor capacidad operativa. Bueno, Bin Laden tampoco era precisamente un dirigente operativo, pero Al-Sawih Wahidi es más bien un teórico que originalmente pertenecía a otra organización egipcia que fue derrotada por el régimen de Mubarak, la yihad islámica egipcia. Solo entonces pasa a formar parte de lo que es Al-Qaeda, y creo que, al igual que Bin Laden, probablemente en este momento esté más preocupado de salvaguardar su integridad física que de dirigir operaciones en Pakistán o en cualquier otro lado. Entonces, yo no esperaría que, digamos, las cosas cambien significativamente con o sin Al-Sawih Wahidi al mando de lo que queda, de Al-Qaeda. Señor Cajat, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta edición extraordinaria de Nuestro Mundo. Farid Cajat, experto en temas del Medio Oriente, aquí en CNN Español. Publicidad, y enseguida, tras la publicidad, escuche, júbilo en el mundo entero por la muerte de Osama Bin Laden, hasta el fin de questa fecultura mundial. Gracias Ahora Igual ز